¡Cero por él, de ti! Por ti puedo, por tu amor, por tu ilusión, por esa fuerza tuya es que estoy. ¡Viva! Por ti es de alta suerte, para tener que encontrarte, intentemos el otro en otro. A lo mejor empiezo a fin, cuando muero por contar, y a lo mejor empiezo a venir. Empecé a descubrir esta vez, donde la puedo hacer.